El término, procrastinar, ha sido utilizado durante muchos años aunque su origen exacto no está del todo claro. La palabra procrastinar deriva del latín procrastinare, que significa posponer hasta mañana o dejar para después. Esta práctica de postergar tareas no es algo nuevo y ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La referencia más antigua relacionada con el significado de la procrastinación se encuentra en un sermón del siglo XVII, encontrado en los microfilms de la biblioteca de la Universidad de Ottawa en Ontario, Canadá. Sin embargo, el término, procrastinación, en sí y se popularizó más ampliamente en el ámbito académico y psicológico a partir de la década de 1970, cuando los investigadores comenzaron a estudiar y analizar este comportamiento de postergación de forma más detallada. Desde entonces, el término ha sido ampliamente utilizado para describir esta tendencia común de posponer tareas importantes. Aunque la procrastinación es una tendencia conductual bien conocida desde cientos de años, el estudio de las causas, manifestaciones, consecuencias, evaluación y tratamiento comenzó en la década de los 80. El primer libro que reunía las investigaciones hasta la fecha fue publicado en el año 1995. Es una tendencia a posponer las cosas, a pesar de ser consciente de que esta acción puede llevar a consecuencias negativas o a generar estrés y ansiedad. La procrastinación puede afectar diversos aspectos de la vida, como el trabajo, los estudios, las responsabilidades personales y la productividad en general. ¿Te sientes identificado? Aquí tienes 10 consejos sencillos para ayudarte en tu lucha contra este comportamiento. 1. Establece objetivos claros y específicos. 2. Haz una lista de tareas diarias y priorizadas. 3. Divide las tareas en pequeñas partes manejables. 4. Elimina las distracciones como las redes sociales o la televisión. 5. Crea un horario y síguelo. 6. Haz una pausa breve después de completar cada tarea. 7. Usa herramientas de productividad como agendas y aplicaciones de gestión del tiempo. 8. Haz las tareas más difíciles durante tu tiempo más productivo. 9. Rodéate de personas motivadas y productivas. 10. Celebra tus éxitos y progreso para mantenerte motivado. Espero que estas recomendaciones te ayuden a vencer y erradicar por completo a la procrastinación de tu vida. 9. Recuerda. Vive bien. Vive feliz. Pero sobre todo, super amate. Hasta la próxima.